Bueno, Puerto Poyenza, para acá, Doña Eli. Vamos a hacer un poco de música romántica para hacer el provechito. ¿Dónde nació este amor, sin que me diera cuenta yo? Tal vez el miedo no dejó que apareciera. ¿Dónde creció este amor, alimentándose del sol, de los amaneceres, de Puerto Poyenza? Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás. Como una semilla, que no puede ver la luz. Hundió sus raíces, mucho más profundo aún. Y te miraba, y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos, y tu sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se estampó por la ventana, llamándonos en una carretira. Nos sorprendió la luz del nuevo día. Como a dos jóvenes adolescentes, tu mano me da sobre la mía. ¿Dónde nació este amor? Y nuestros cuerpos festejaron juntos, ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo que guiñaba loco, mientras se rechazaba de aguacero. Y sin dormir, nos fuimos a la playa. Y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas. Que fue corriendo a cambiarse los lentes. Que fue corriendo a cambiarse los lentes. Que fue corriendo a cambiarse los lentes.